¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, cuidado! ¡De reversa! 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 ¡Vamos! ¡La unión americana con la D! ¡Vale, con Parrio! Esperando a que vuelvas conmigo Tú mi chiquitita Ven que no mirarme Porque muy contenta Porque estoy aquí Y yo somos uno mismo Y no puedo olvidar La misma siempre tú Amistad, perdón a ti Señor Y lejos te vas quedando Pásame el norte No lo hagas más Mi pobre corazón Estás pegando justo al bien menor Si pierdas poco más Mi pobre corazón Y ahora es mil pedazos quiero Y los del repugio Y los del repugio Y los del repugio Que los mariachis Y aquel tequila Me hicieron piedra Y a la mañana Yo ya llegué a los sesenta Y se me hace muy difícil Y llegué hasta los ochenta Más of course Y ya llegué a losruction Más of course Y el repugio Más mniej